Hemos sido convocados. No los destacamentos del ejército que nos acompañan, no los auxiliares, no el mecanicum, solo nosotros. El señor de la flota había abierto el consejo con esas palabras, sabiendo que habría muchos guerreros que desearían responderlas. La máxima autoridad exige esto de nosotros. ¿El emperador? La máxima autoridad que reconocemos. Los consejos de guerra de Malcarión eran reuniones informales, aunque no carecía de cierto protocolo. Para gran irritación de sus oficiales subordinados, el décimo capitán de la octava legión veía bien cambiar esos protocolos sin previo aviso. Apropiándose de tradiciones de etiqueta de otras culturas e incluso de otras legiones, aparentemente guiado por impulsos aleatorios. Sostenía que animaba a sus hermanos a considerar nuevas perspectivas en la planificación y la realización de la guerra. Sin embargo, muchos de ellos creían simplemente que lo hacía por perverso eclecticismo. Su preferencia actual era una deformada imitación de la costumbre de los lobos lunares de colocar piezas simbólicas y recuerdos en el centro de la mesa para indicar que deseaban hablar ante sus hermanos. A bordo del espíritu vengativo, era habitual que los oficiales de los lobos lunares pusieran sus armas o cascos sobre la mesa central y esperasen a que se les diera permiso para hablar. Aquí, en los consejos de guerra de la octava legión, a bordo del pacto de sangre, Malcarión había decretado que sus oficiales solo podrían usar trofeos tomados de los cuerpos de sus enemigos caídos. Casi 50 oficiales estaban presentes, capitanes de navío, centuriones, campeones, todos ellos acompañados por su guardia de honor, juramentada y asistentes personales. Alcanzando un total de cerca de 200 guerreros que se encontraban de pie bajo los estandartes de cuatro compañías de batalla. Cada amo de la noche presente tenía derecho a hablar sin importar su rango, lo que implicaba que los cráneos usados como trofeos eran abundantes. Las calaveras excesivamente grandes y alargadas de alienígenas muertos se apilaban sobre la mesa. Cada una grabada o pintada con la curvada escritura rúnica del melifluo lenguaje en nuestra mano. Aquí y allí, entre las piezas de hueso despellejado, yacían armas exóticas y trozos de armaduras de culturas humanas caídas. Reinos bien sometidos por la octava legión, bien extinguidos por ella. Talos contempló el fúnebre montón que ocupaba la mayor parte de la mesa central en pilas desorganizadas. Fuera cual fuera el orden que imperase en la tradición de los lobos lunares, esta estaba ausente en la versión de los amos de la noche. Sin la memoria idética de un marín espacial, recordar qué guerrero había colocado cada reliquia habría sido imposible. El joven apotecario llevaba su yelmo bajo un brazo, respirando el cálido y estancado aire que apenas circulaba por la cavernosa sala. Un dulce hedor se aferraba a sus sentidos, alguno muy distinto de una mezcla de comida podrida y una especie extrañamente almizclada. La encontraba en Palagosa más que desagradable. Talos dedicó una breve mirada a los cientos de cadáveres que colgaban del techo sobre cadenas industriales. La mayoría eran humanos o Eldars, cuyas armaduras estaban agrietadas por los disparos y rajadas por las cuchillas. Y la mayoría no eran más que fibrosos esqueletos cubiertos por placas rotas. Varios estaban colgados por sus muñecas y cuellos, otros por sus tobillos con sus manos muertas colgando hacia los oficiales reunidos en suplicante silencio. Muchos de los cuerpos estaban tan envueltos en cadenas y grilletes que parecían haber sido atrapados por los hambrientos caprichos de algún imposible arácnido metálico. El apotecario devolvió su oscura vista a la reunión. Un ololito de la Armada de los Amos de la Noche dominaba el aire por encima de la mesa cubierta de reliquias. Mostrando las quince naves de diversas clases que escoltaban al pacto sangriento. Talos observó la nave de guerra, su hogar desde que abandonase nuestro tramo hacía ya tantos años. Mostrada en luz azul y parpadeando mientras navegaba en formación. Los cruceros menores y las fragatas de escolta giraban en una lenta danza perimetral en torno a su nave insignia. Mientras las otras naves de guerra de los Amos de la Noche se mantenían cerca del pacto en el corazón de la flota. Talos había visto morir a su mundo natal desde la cubierta de mando del pacto. Había estado allí con sus hermanos más cercanos hacía más de dos décadas, cuando la octava legión derramó fuego sobre su propio mundo de nacimiento y lo desgarró con la furia de diez mil cañones. De todas las dieciocho legiones, pocos evitaban la compañía de sus propios hermanos con la frecuencia llena de tacto de la octava. Muchos comandantes imperiales decían que no trabajaban bien con otros, pero la verdad era un poco graciosamente más sombría. Los Amos de la Noche apenas trabajaban bien entre sí. El apotecario Talos parpadeó una vez, inhumano en su languidez, y volvió sus ojos sin iris hacia las figuras que rodeaban la mesa. Los oficiales de las cuatro compañías que componían la 2901 Flota Expedicionaria habían sido convocados al Consejo de Emergencia. La reunión estaba limitada a los guerreros de la legión. Sus contrapartidas del ejército imperial y los oficiales auxiliares que habían servido fielmente, aunque incómodos, a su lado durante las últimas campañas, permanecían a bordo de sus propias naves. Más allá del perenne zumbido de tantas servoarmaduras activas, los guerreros reunidos estaban callados y silenciosos. Ni murmullos ni susurros surgían de sus labios. Esperaban, antinaturalmente silentes, no por disciplina, sino por fría expectación. Algo iba mal, todos lo sentían. Las calaveras encadenadas a la armadura de Malcarion traquetearon cuando el señor de la flota tecleó una orden en los proyectores hololíticos de la mesa central. La representación de la flota desapareció con un chispazo y otra imagen cobró vida chisporroteante en resolución audiovisual sobre la pila de macabros trofeos. El primer capitán, Diego Cebatarion, Pretor Nox de la octava legión, se alzaba pintado en luz abrupta. Su yelmo con alas colgaba en su cinto, mientras que su alabarda, el arma casi tan renombrada entre las legiones como el mismo guerrero que la usaba, descansaba apoyada en uno de sus hombros. Dos de sus Atramentar le flanqueaban como avatares inmóviles, con sus garras relámpagos silenciosas y aún desactivadas. Los pálidos rostros de los guerreros que rodeaban a Talos observaban, con su piel blanca convertida en un azul consecutivo por la luz etérea. Hermanos de la octava legión, donde quiera que estéis en este hipócrita imperio, sea cual sea la campaña que estéis llevando a cabo en su nombre, nuestro padre exige que os reunáis en la anochecer de inmediato. Talos notó que los signos vitales de su escuadra se elevaban ligeramente en el nartesium de su guantelete, cuando el primer capitán habló de nuevo. Ha llegado la hora. Acudid al sistema ISVAN a toda prisa.